Pero para mí que el profesor este también lleva chetos, yo lo siento mucho, pero jugar contra dos chetos y un 41-11, no. Es lo más tocho que he visto, eh, 41-11. Yo te lo digo, yo he visto la cámara y no parece que este tío joder... Mira, en esta no me ves cheto, por lo menos ese. Cheto contra cheto. Y el bot de ese tampoco. Oh, 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 por cortado, por cortado, por cortado. Una larga. Eh, el último queda no. Estamos usando larga, eh. El último no. Ahí está. Un pit. O justo. Justo o no. No, 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 no. Mucho la no. No, por si solo queda ese. Ya, ya, ya. Pero bueno. No es imposible, tío. No es imposible, tío. Que no la hayas dado en todas esas, tío. No, no. 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 23-12, 21-14 El parado es que de repente ha parado de hacer cosas raras Y el hidro ha empezado, ¿sabes? El hidro ha empezado pero sin piedad y sin miramiento Bueno, dan siempre un par de partidas Una partida, dos, y luego En corta hay uno, ¿eh? Vale, cacheta ¿Dónde? En larga Pero vamos, me ha disparado a través de la pared Sin saber que el tío que estaba yo ahí O sea Y me mata el boss Harvey, tío Me han dado huevos, tío Estoy colmo ya Bueno, si sabe que voy para allá ¿Pueden mirar un mensaje? ¿Dónde? Nos vamos a ir Espera, espera, que quiero grabar una cosa Oye, Carlos, dime una cosa Dime lo ajuste de ratón Dime Eso es de sensibilidad, ratón, sensibilidad Eso, eso, ahora después te lo enseñamos Ahora después te lo enseñamos Ahora te lo enseñamos Está dentro de la siguiente Vale, por eso pasa es que Me he puesto en el humo Para ver cómo me he metido Y además es que lleva Lleva Warhawk y a mí mismo, tío Sabe dónde está en este también Soy en Morph, dice Por no decir soy cheto Pues sí Para mí últimamente a Smurf y Cheto Me han cogido bastante de la mano Hola, me llamo Smurf Y tu novia, mi novia se llama Cheto Uuuu Tío, tío ¿Quién hace prep para ir ahí? Ya ves, eh A la derecha Tres, dos, uno Mochazo No, no, no Voy a quitarme No, no, no Esperamos Le van a meter una mocha Que me va a estallar el tímpano O guardar para cuando vaya Qué ganas Qué ganas de joder Sí, sí, rúspel, rúspel Venga, venga Vamo ¿Qué? Tonto acá de esta mierda Mamá, por favor Debería tomar menos azúcar Lover, cuidado Lover, cuidado Lover, puro yo Por ahí Adiós, Felipe Fue un placer Pasamos, pasamos, pasamos Limpio Saben que estamos aquí Vamo Vamo Busteame, nada Vamo 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 Chaval, vaya mierda Lleva el talal este Me voy a quedar aquí Aquí que no pique a ni Cristo Yo quiero ver a mi hermano muerto Toma Que no veo ni el autonub girarse, tío ¿Es que no habéis visto el autonub? Que le ha disparado otra vez de dos paredes Sí Fusión Madre mía, tío Ay, Dios 45-12 Espérate que va a superar Claro, si lo ha puesto va a superarle Tenía que grabar las partidas del principio Para que se viera Lo malo que era en sin cheto Ay, tío Vaya gente, tío O sea, de verdad No entiendo la necesidad de ponerse mierda Pero vale Yo sí la veo Niñatos que se pican Haces perder el tiempo a la gente Que pena me da No, no ¿Estás grabando? Sí De acá te viene ¿Por? No, no, no Estaba en mi cámara No, no, no Estoy vivo, estoy vivo Ah, bueno Estás vivo, de verdad Bueno Ese no es El otro también está ahí A través de todo A través de todo ¿Ha salto por Cetima Dao? ¿En serio? Sí, como Es imposible, tío Que no, que no Que están untadísimos, tío Sí, esto es un cheto Que Felipe, tú le das al clip del ratón Y te das la cabeza Da igual lo que hay adelante Una pena que no sea por lo menos Una peonza, tío Que por lo menos esté arrepiéndolo Ya ves Por lo menos un Noscop 3-6 Tienen 3-60 o algo de eso No, de nada Para el MLG del Cot Que guapo Madre mía, este también Es que O tú también has metido de esas Sí, pero Pero yo es que Para que yo esté Está en B, está en B No, si son los dos En B hay uno Y en B hay otro Hostia, que está matado el Bananinha El único que no lleva Echendo Porque me he quedado un puto fuego Digo, paso Bueno, me he matado uno Venga, venga Vamos a ver los rangos para reír No Venga, a ver Esos no Son los que salen en grande A la derecha Los únicos con rango van a ser los dos últimos Y en uno del box Imagínate Salen en el rango Mi rango, sí Madre mía Los chetos Las chetas